Hola ¿Cómo estás? ¿En serio? ¿Entonces está en rail? ¿Cómo no? Si no, no vale la pena nuestro esfuerzo No, no vale Gracias Buen viaje Gracias ¿Cómo te llamas? Rodrigo Buen viaje Cuidense Buen viaje amigo Dale, gracias Buen viaje Buen viaje Gracias Buen viaje ¿Verdad? Buen viaje ¿No? Buen viaje Buen viaje No, eso es lo que estamos en el robo ¿Nos vemos? ¿Exacto? ¿En serio? Buen viaje señor En forma continua va a soplar Ataque yo te diga Ataque yo te diga Sopla Dale, dale, dale Ahí está señor, gracias Mira tío Excelente Este es tuyo Este es el pilo en la vida Buen viaje señor Gracias Pero No